¿Para qué me haces llorar que no ves que más no puedo? ¿Para qué me haces sufrir que no ves que estoy sufriendo? Yo nunca, nunca había llorado y menos de dolor y nunca, nunca había tomado y menos por un amor. ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir? Me voy a emborrachar hasta no saber de mí, que sepan que hoy tomé, que hoy me emborraché por ti. ¿Para qué me haces llorar? ¿Qué no ves que más no puedo para qué me haces sufrir? ¿Qué no ves que estoy sufriendo? Yo nunca, nunca había llorado y menos de dolor. Y nunca, nunca, nunca había tomado y menos por un amor. ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir? Me voy a emborrachar hasta no saber de mí, que sepan que hoy tomé, que hoy me emborraché por ti. ¿Qué no ves que voy a emborrachar hasta no saber de mí?